En Puerto Rico y en otras partes del mundo, claro, hay mucha gente que se declaran creyentes devotas de la libre empresa y al menor asomo de alguna intervención del Estado que pueda afectar su margen de ganancias invocan inmediatamente el credo del libre mercado y vociferan que son las fuerzas económicas las que deben determinar el futuro de cualquier empresa. Cuando desde cualquier espacio se reclama que el poder del Estado se utilice para procurar condiciones de equidad para los sectores más vulnerables, echan mano del discursito del echa palantismo para decir que querer es poder y que el que no puede adelantar en la vida es porque no tiene disposición o capacidad suficiente. Hasta que les toca a ellos verse en la parte de abajo de la rueda y entonces no dudan en buscar el auxilio del gobierno. Un ejemplo del libro de texto de esa conducta es la carbonera Applied Energy Systems AS en Guayama. Desde principios de este año denunciamos en línea con la investigación que estaban realizando el Centro para el periodismo investigativo y la Perla del Sur, la petición de rescate de la carbonera de Guayama al gobierno de Puerto Rico, declarando que ya no tenían manera de dirigir su empresa venenosa de manera rentable. Le pedían al pueblo de Puerto Rico que asumieran la titularidad de la planta de Guayama porque ya no sirve. Que el gobierno respondiera por las mejoras a infraestructura que se necesitaban para que pudiera ser operacional, incluyendo las mejoras del muelle. Que el país pagara la compra de carbón y que le solucionara toda futura crisis económica abriéndoles la puerta, la alfombra roja para el mercado de energías renovables. Y en aquel momento dijimos, Denis Márquez en la Cámara y yo aquí en el Senado, que el gobierno iba a terminar accediendo a ese rescate. Y en efecto, así ha sido. Entre las compañías favorecidas, tras el análisis de varias propuestas para energías renovables, está Clean Flexible Energy. Y Clean Flexible Energy no es otra cosa que el disfraz nuevo de AES con identidad en empleado, en directivo, en estructura. Envenenan al país, fracasan en su empresa y ahora resulta que el pueblo de Puerto Rico le tiene que sacar las castañas del fuego para que ellos puedan seguir haciendo ganancias inmensas en medio de un proyecto que está dirigido al fracaso. Porque paradójicamente lo que debería ser una medida de avanzada, que es la transición a energías renovables, en Puerto Rico se está utilizando para promover la privatización de energía eléctrica, en unos términos de la generación de energía eléctrica, en unos términos totalmente absurdos. Las empresas privadas determinan dónde es que tienen propiedades, dónde pueden hacer sus intervenciones, dónde pueden hacer sus inversiones. Y a partir de esa disponibilidad, es que la Autoridad de Energía Eléctrica va a decidir cómo se va a articular la red. Es el clásico ejemplo de la carreta delante de los bueyes. Los privilegios de la empresa privada dictando la agenda para la nueva privatización de generación de energía eléctrica. Y en primera línea, buscando el auxilio del Estado, la Carbonera AES. Este es el momento de retomar nuestra petición, no solamente de que se prohíba la generación de energía a base de carbón, porque si tan buenos son, cómo es que no pueden sobrevivir económicamente, pero que además se le exija la reparación de los daños causados a la comunidad en la que ubican. la extracción a su costo de las cientos y cientos de toneladas de cenizas tóxicas que han depositado en el país y el resarcimiento de cualquier otro perjuicio que le hayan causado a los habitantes de Puerto Rico. Son mis palabras, señor Presidente.